hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les voy a hacer tema de unicornio flores cuerno y orejas hecho con fondant medidas pequeñas para sus postres individuales todo esto se puede comer aquí les comparto un poco de postres que he hecho con estas figuras la mayoría de estos postres los encuentras en mi canal y los que no únicamente tienes que adaptar el color y tema de tu fiesta vamos a ver la preparación y si te gusta por favor regálame tu like y comparte mi vídeo gracias ingredientes y accesorios necesitamos fondant en color blanco manteca vegetal color dorado metálico en polvo especial para comer un poco de licor blanco el que ustedes tengan por ahí en su cocina que sea para beber colores en gel especial para comer rosa morado y azul dos pinceles planos chicos uno con punta especial para repostería dos moldes de silicón para hacer figuras con fondant uno de rosas y otro de unicornio todo esto lo encuentran donde vendan materia prima para repostería los moldes en ebay o amazon vamos a ver la preparación que es muy sencilla y rápida con nuestras manos muy limpias lavadas y secas empezamos haciendo las figuras de fondant aquí tengo manteca vegetal y fondant tomamos un poco de manteca vegetal ponemos en nuestras yemas de los dedos para ablandar el fondant y no se nos pegue vamos a ablandarlo hasta que nos quede manejable una vez ya manejable tomamos una pequeña cantidad y ponemos en nuestro molde rellenamos el espacio del cuernito si les sobra fondant lo retiran con el cuchillo por la parte que no tiene filo y desmoldamos con el mismo procedimiento vamos a hacer las orejas tomamos un poquito de manteca vegetal rellenamos el molde si les sobra un poco de fondant lo retiran la manteca vegetal se aplica solamente en nuestras manos o yemas de los dedos para que no se nos pegue una vez que hayan rellenado las orejitas desmoldamos enseguida las vamos a pintar con el color en polvo dorado metálico y el vino blanco humedecemos el pincel en el vino lo llevamos al color en polvo y se lo vamos a aplicar al cuerno repetimos el procedimiento humedeciendo el pincel llevándolo al color en polvo aplicándoselo al cuernito hasta que nos quede completamente dorado al último sellamos con el color nada más sin agregar licor y dando toquecitos continuamos con las orejas humedecemos el pincel con licor tomamos el color y lo aplicamos en el centro de la oreja le vamos a hacer figura de otra oreja más pequeña los pinceles tienen que ser chicos planos uno con punta y que no hayan utilizado en colores que no sean especial para comer una vez que hayan terminado de pintarle el centro a la oreja van a repetir el procedimiento con cada oreja y cuerno que vayan a necesitar continuamos con las flores aquí tengo el molde los colores extraje un poco de color azul por este lado tengo la manteca vegetal y el fondant blanco tomamos un poco de manteca vegetal aplicamos en nuestras yemas de los dedos ablandamos el fondant le ponemos un poco de color en gel el tono es azul los colores son especial para comer una vez que hayamos tomado el color lo vamos a mezclar hasta que se incorporen perfectamente si se les pega tomen un poquito de manteca vegetal aplíquensela en sus manos ya con el tono deseado tomamos una pequeña cantidad rellenamos el espacio de flor que vayan a necesitar si les sobra retírenselo desmoldamos y ya tenemos nuestra hermosa flor siguiendo este procedimiento van a preparar cada flor que vayan a necesitar en tono deseado con colores en gel comestible una vez que hayan preparado las piezas que vayan a necesitar vamos a dejarlas que endurezcan dos o tres horas o de preferencia prepárenlas un día antes tienen que dejarlas sobre papel encerado para que se puedan secar y endurecer bien y así es como quedan ya terminadas las figuras de unicornio con ellas puedes hacer manzanas crispy rice pretzel variedad de postres para tus fiestas negocio mesa de dulces mesa de postres te comparto ideas de lo que yo he hecho y puedes encontrar aquí en mi canal creación sprint esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like y comparte mi vídeo gracias y hasta pronto